River Plate comenzó de manera brillante su participación en la liga profesional al vencer por 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Uno de los momentos destacados del encuentro fue el primer gol del año marcado por Ezequiel Barco, sin embargo, su celebración desató una controversia. En respuesta a las críticas previas y a su situación como suplente en el equipo, Barco realizó un gesto con la mano derecha, dejando un mensaje claro a aquellos que cuestionaron su desempeño reciente. El gesto de Barco no pasó desapercibido, especialmente para Oscar Ruggeri, una figura emblemática de River Plate y experto en el mundo del fútbol. Ruggeri, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Internacional con River, no dudó en expresar su desaprobación ante la actitud del jugador. En sus palabras, Ruggeri señaló, no lo entiendo y no lo tiene que hacer. El equipo estaba ganando y no tuvo necesidad de hacerlo. Además, advirtió sobre las posibles repercusiones negativas de su acción, afirmando que los hinchas no olvidarán fácilmente este gesto y podrían manifestar su descontento en el futuro, tanto con Barco como con el equipo en su conjunto. Barco, por su parte, compartió sus pensamientos al finalizar el partido, reconociendo que los últimos meses no habían sido fáciles para él. Expresó la naturaleza cambiante del fútbol, donde a veces uno está en la alineación titular y otras veces debe conformarse con esperar en el banco. Sin embargo, destacó la importancia de dar lo mejor de sí mismo cuando se le presenta la oportunidad de contribuir al equipo. Reconoció la exigencia que implica formar parte de un club grande como River Plate y admitió que su situación tenía aspectos personales que también afectaban su desempeño. En resumen, el episodio refleja la presión y la intensidad que rodea al mundo del fútbol profesional. La reacción de Barco, si bien entendible dadas las circunstancias, muestra la importancia de manejar las emociones y las expectativas en un entorno altamente competitivo. Por otro lado, las palabras de Ruggeri subrayan la responsabilidad de los jugadores hacia sus seguidores y la necesidad de mantener un comportamiento profesional en todo momento. En última instancia, el incidente destaca la complejidad del deporte y la importancia de encontrar un equilibrio entre el desempeño deportivo y el manejo de las emociones. Es un des... A veces desahogo... ¿Lo entendés, Abarco? No, no, no. No lo tiene... No, no, no. Esto... No, esto no lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer porque... ¿Para qué? Está de festejo, hizo el gol, el equipo estaba ganando. ¿Con qué necesidad? Y venía por ahí y venía... ¿Qué necesidad de traerte la gente? Porque después te esperan. Podés decir que... Pero pará, el hincha, el hincha, ¿no? Se olvidan. ¿Se olvida o no? No, no se olvidan. No, no se olvidan. O sea, ¿le va a costar a Abarco salir después? No, va a tener que jugar permanentemente bien. No se olvidan. Esto, enfrentarse con tu gente, es cuando ya no tenés nada... Cuando ya te querés ir. Ya te tenés que ir o ya te estás por ir, hacé lo que quieras. Pero si vos sos jugador ahí, que tenés contrato de ahí, vos tenés que salir al próximo partido, porque el tipo del próximo partido se va, se sienta así tranquilo, te mira, y si vos no te movés, si perdés, no rendís lo que el tipo quiere y fue a ver, te van a putear, te van a silbar y vas a hacer putear al equipo. No es solo a Abarco. Vas a hacer silbar a todos, porque entrás en un clima de calentarlos a todos, al pedo, tener que festejar, disfrutar. Ahora vos sabés que yo te escucho y te doy hasta la razón. También lo entiendo, Abarco, porque... Pero es bárbaro. Está cargado. También lo entiendo. Sí, porque en realidad no era un festejo, era un desahogo lo que estaba haciendo. No, yo creo que Abarco hoy ya está arrepentido. Llegó a la casa hoy, anoche cuando salió y llegó a la casa, dijo, qué boludo. Me meto en un lío. Qué pelotudo, para qué me meto ahora que hago el gol, que tengo que estar ahí, que Demichelli ahora me ve que estoy mejor, me meto en esta pelotudez, se arrepiente.